Pero bueno, ¿qué tal mis fanáticos? ¿Es todo bien? ¡No me alegro un montón! Y ustedes se vayan a alegrar, en cuanto muestre lo completo que viene, este City Skyline 2, el simulador desarrollado por Colossal Order para PlayStation 5, equipos series y PC. Ponte cómodo que te lo cuento, cada detalle es hasta el final. Yo soy Cefilo76 y este, tu canal de videojuegos. Vamos a ver el argumento de City Skyline. Asumes el papel de alcalde y tu objetivo es construir y gestionar tu ciudad desde cero. Comienza con un pequeño asentamiento y a medida que avanzas en el juego, tu misión es convertirlo en la ciudad de tus sueños. Esto es bastante clásico, pero en mí debe recordarlo para los recién llegados. Vamos al aspecto jugable. En esta ocasión te enfrentas al desafío de transformar un pequeño asentamiento, como digo, en la ciudad de tus sueños. Tienes un presupuesto limitado al comienzo y una conexión básica a una autopista para recibir tu primeros ciudadanos. La construcción de carreteras ha sido mejorada significativamente, lo que facilita la planificación de vías de comunicación eficientes y detallados. Una de las novedades más notables es la posibilidad de asignar zonas específicas para empresas, tiendas y viviendas, lo que aporta una mayor versatilidad a la planificación urbana. Además, se ha introducido un nuevo tipo de vivienda, que incluye locales comerciales en planta baja. Esto añade un toque de realismo también a la experiencia. En cuanto a la gestión de recursos, es un elemento clave en City Skyline 2. Debes asegurarte de proporcionar electricidad, agua y saneamiento a tus ciudadanos. La generación de electricidad se puede hacer a través de diversas fuentes, desde centrales de carbón hasta energías renovables. Además, tienes la posibilidad de vender tus recursos excedentes a otras ciudades, lo que puede ser una fuente de ingreso importante al inicio del juego. Conforme tu ciudad crece, la complejidad del juego también aumenta. A medida que tu población crece, las demandas y desafíos aumentan. Tendrás que lidiar con la expansión del crimen, la necesidad de servicios adicionales y el aumento del tráfico. Afortunadamente, la gestión del tráfico se ha mejorado notablemente gracias a una IA más inteligente. Y ahora vamos a ver la parte que a mí me emociona, los desastres naturales, lo siento. Incendios, nevadas, tormentas y, sí, huracanes. Este evento ofrece una capa adicional de complejidad y desafío a medida que intentan mantener la calma y gestionar los recursos para enfrentar todos estos tipos de crisis que se pueden dar. En cuanto a los modos de juego, City Skylines 2 ofrece principalmente un modo libre, pero nada más. Pesan en falta otros modos y desafíos. Tampoco están los mods disponibles desde el lanzamiento. Afortunadamente, se espera que los mods lleguen en el futuro. Estos estarán disponibles en consolas a través del Paradox Mods. Sin embargo, en PC se ha renunciado a Steam Workshop, lo que veremos cómo acaba. Saltamos a los gráficos, la experiencia visual ha sido mejorada también con respecto a su predecesor de manera importante. Los detalles y la atención a la estética de tu ciudad son impresionantes. Las carreteras y edificios están más detallados que nunca, lo que permite crear una ciudad realmente hermosa y vibrante. Los diferentes tipos de edificios, desde las viviendas hasta los rascacielos y las instalaciones industriales, son variadas y ofrecen un aspecto auténtico. Además, los efectos climáticos y los desastres naturales, como las tormentas y los incendios, agregan un toque visual espectacular al juego. La forma en que la ciudad cobra vida a medida que la población crece es un punto culminante. Ver cómo los ciudadanos caminan por las calles, los automóviles y las luces brillan durante la noche, es impresionante. La atención al detalle en la representación de una ciudad en constante movimiento, la verdad es que llama mucho la atención. Pero el aspecto gráfico también tiene su punto negativo. El rendimiento es un problema en hardware menos potente. Esto es un inconveniente, ya que un juego como este debería de poderse disfrutar en una amplia gama de sistemas. Pero si no tienes un pc potente, vas a tener problemas. Respecto a tu banda sonora, es fantástica. Te sumuerge la experiencia de construcción de la ciudad de una manera asombrosa. Las melodías de fondo son relajantes y agradables. Ayudan a mantener el ambiente mientras diseñas y gestionas tu ciudad. Los efectos de sonido también están bien logrados, desde el bullicio de la ciudad hasta los sonidos de construcción o el tráfico. Te hacen sentir que estás en el mundo de una ciudad en crecimiento. Los efectos climáticos y los desastres, como el estruendo de un trueno durante una tormenta o el crujido de un incendio, también agregan profundidad y realismo. En cuanto al idioma, el juego lo tenemos traducido al castellano. Como conclusión, lo mejor, sin duda, su brillante jugabilidad. La construcción de ciudades adictivas y emocionante. Los gráficos y el sonido también impresionantes. Lo peor, los problemas de rendimiento. Pueden afectar algunas configuraciones. La falta de contenido y modos en el juego base es una decepción, pero se espera que los mods en el futuro añadan profundidad. En resumen, lo bueno supera por mucho a lo malo. Recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias!